Acaba de finalizar el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, que ha acabado con 2-1 a favor del Real Madrid. El primer gol del partido lo marcó Rafa Mir, después empató Benzema, y ya en el minuto 87 Vinicius marcó un golazo para hacer el 2-1 definitivo. La verdad es que un golazo de Vinicius, que es verdad es que había estado desaparecido gran parte del partido, pero bueno, ha aparecido en ese momento clave para poner el 2-1 y ganar el Sevilla, y pues ganar otros tres puntitos para estar por encima del Sevilla, que ya sabéis que va segundo en Liga, era un partido bastante importante el del día de hoy, y la verdad es que el Sevilla me ha demostrado en este partido, yo creo que a la gran mayoría de la gente que está en un nivel increíble y que puede luchar perfectamente por la Liga, ya que ha sido incluso, podría haber ganado el partido sin ningún tipo de problemas, han tenido bastantes ocasiones, han plantado cara al Real Madrid, y es verdad que tampoco ha sido un partido muy divertido, en muchas partes ha sido aburrido, pero bueno, finalmente ha sido por tener a Vinicius más que nada, porque ha sido el jugador que ha aparecido en el final del partido, y sigue demostrando que está siendo un jugador clave esta temporada, y que está demostrando que seguramente vaya a ser clave en el Real Madrid en los próximos años, porque aparece en estos momentos.